Soy de la Vega Baja Soy de la Vega Baja Muy buenas, Carlos. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Carlos R. González. Eso es. Te lo he preguntado antes y yo ya lo sé. Pero la R, ¿de qué es? De Rodríguez. ¿Tú sabes las vueltas que le he dado yo a esto de qué será la R? La verdad que sí. Carlos Ramón, Carlos, no sé, ¿Roberto? Roberto no. No conozco a ningún Carlos Roberto. Yo tampoco. Molaría. Estaría bastante chulo. Me suena al cantante brasileño, Carlos Roberto. Carlos Roberto, sí. ¿Verdad que sí? Carliño Roberto quizás. Carliño Roberto. No es tu caso. No. La R es de... Rodríguez. Rodríguez González. González. Vale. Yo ya sé de sobra quién es Carlos R. González, porque me lo he estudiado y yo soy un tío y se preparan las cosas, pero cuéntame a la gente, ¿cómo definiría quién es Carlos Rodríguez González? Esta es una pregunta complicada. Es difícil, ¿eh? Es que es muy complicado. Con esto hacemos el programa. Sí. Sí, sí, con esto. Pues Carlos R. González es un dramaturgo, es un director que vive en Madrid, que es de Torrevieja, de toda la vida, y pues bueno, estoy ahora mismo intentando combinar un poco las dos cosas, ¿no? Al final en Madrid escribo, dirijo mucho, pero al final considero que tengo un compromiso y una responsabilidad con mi tierra y pues me gusta traer las cosas que hago aquí cerquita. ¿En qué momento te vas a Madrid, decides irte a Madrid? Pues cuando tenía 16, 17 años, yo estaba en bachillerato, hacía musicales con el instituto y me di cuenta de que es que era lo que a mí me gustaba y bueno, al final pues hay muchas opciones porque hay escuelas superiores de arte dramático en Murcia, en Málaga, etcétera, 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 pero pues la cabra tira al monte y yo tiro a Madrid, entonces pues me apetecía irme allí. ¿Crees que es más fácil dedicarse a esto desde Madrid? Creo que en Madrid hay mucha más industria, sobre todo de los musicales, que al final es el ámbito donde me intento yo mover. Yo creo que hay más oportunidades también, en verdad que hay mucha más gente intentando entrar ahí, ¿no? Pero bueno, es que es un riesgo siempre, entonces pues... ¿Es un riesgo? Sí. ¿El crear musicales, dices, te refieres o...? En general dedicarse al oficio artístico es un riesgo y es una cosa que te tiene que encantar porque al final asumes que a no ser que tengas una suerte tremenda o que seas extremadamente bueno, pues va a ser un camino complicado y largo. Ajá. Y entonces desde Madrid es mucho más fácil, no solo porque la industria te lo ponga más fácil, sino porque hay más público, entiendo. Sí, también hay una tradición ligada a los musicales mucho más sólida, ¿no? Madrid y Barcelona son como las dos capitales que tenemos en España donde se suelen hacer musicales de manera como constante de temporada. Solo... Bueno, ahora hemos venido a hablar de tu último musical... Ok. Que de hecho lo estrenaste primero en Madrid. Exacto. Eh, ¿por qué no estrenarlo primero en la Vega Baja? Mmm... Porque fue mi TFG, fue mi trabajo de fin de grado. Ah, bien, de acuerdo. En la Real Escuela Superior de Arte Dramático y al final pues mi escuela tiene un despliegue de medios tremendo, tiene unos recursos a nivel de espacios, a nivel de vestuario, a nivel de infraestructura que se ponen al servicio de los estudiantes. Entonces, pues bueno, poder empezar un proyecto de esta magnitud de la mano de mi escuela también hay como una cosa como a mí muy poética, ¿no? Como de terminar la carrera y que lo que haga al terminar sea como un musical que trata sobre lo que trata, que ya pues lo comentaremos. Entonces, pues por eso lo hice ahí primero. Perfecto. Perfecto. Y yo me pregunto, porque esta pregunta me la hacen a mí mucho, entonces la primera vez que se la voy a hacer yo a alguien, yo sé que fastidia, pero es necesario hacerla. Ok. Tú te dedicas únicamente a esto y ya te digo que a mí me fastidia muchísimo cuando me voy a hacer esa pregunta. Nada más lejos. O sea, aparte de toda, aparte de la dramaturgia y de la dirección, soy profesor, soy docente, me gusta, sí, lo disfruto, sí, tanto como el teatro, no, necesito comer, también te tengo que decir que sí. Entonces, pues bueno, pero vamos, estoy contento con… ¿Y tú crees que en un futuro tú te puedes dedicar únicamente a crear y dirigir? Sería increíble, yo creo que sí y es lo que tengo que creer para seguir trabajando en esto, pero está complicado. Pero entiendo que tu objetivo sería ese. Sí, 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 sí. O poder enseñar en mi universidad, eso sí que me gustaría. En tu universidad. Sí, en la red. O sea, tú ser profesor en la propia universidad donde has estudiado. Exacto. Me encantaría. Pero no es un objetivo complicado, o sí. Bueno, hay que opositar y tienen que salir plazas, pero bueno, el camino está mucho más claro que para triunfar de esto y ya, ¿no? O sea, para ser profesor sí que sé los pasos que tengo que seguir. Sí que sabes los pasos, son más claros. O sea, porque otra cosa es crear y que eso le llegue a la gente. Exacto. Eso no depende solo de ti, depende de cómo lo perciba la gente, pero ser el profesor es un camino claro y es un objetivo accesible. Y más para ti, porque antes lo hemos estado comentando, tú fuiste con 17 años la nota más alta de España en selectividad. Efectivamente. Con lo cual, una oposición para ti, eso no es tan complicado, ¿verdad? Me tengo que poner, ¿no? O sea, tengo la facilidad de que a la hora de estudiar soy bastante pillico. Entonces, pues bueno, pero me tengo que poner, me tengo que poner. Vamos a hablar de tu musical, el que vas a presentar pronto en Almoradí. Eso es. Entonces, háblanos de él. ¿Cómo se llama y el porqué del nombre? Vale. Bueno, el musical se titula Kellys, las letras y el texto son de un servidor y la música es de Jorge Cruz Toledo. Y se titula Kellys en honor a unas galletas pequeñitas, ¿vale? Bueno, el musical, digamos, que cuenta la historia de la juventud de mi madre y tres de sus amigas. Eso te iba a decir, porque está basado en la Torrevieja de los 90, pero digo, claro, no puede estar basado en tu historia. Tú eres muy joven, tú no has vivido prácticamente en la Torrevieja de los 90. De hecho, tú serás de los 90. Del 2001. Del 2001, madre mía. Madre mía, esta gente me hace mayor a mí. Es que yo con gente así yo no puedo hacer un programa. Es que yo soy demasiado viejo. ¿Del 2001? Del 2001. Madre mía, pero si yo en el 2001 ya estaba casado y con hijos casi. Yo no. Bien, entonces, tú no has vivido nada la Torrevieja de los 90. Entonces, está basado en tu madre y sus amigas. Exacto. ¿Y qué relación tienen con esas galletas, las Kelly? Porque, bueno, o sea, digamos que ellas durante su juventud tuvieron un periodo de estar un poquito más separadas. O sea, ellas se conocieron en el colegio. Y luego, a partir de que ellas empezaron a tener hijos, como que se empezaron a juntar más, empezaron a irse de viaje. Y en Ibiza, una vez que estaban las cuatro, vieron unas galletas en un supermercado que eran las Kellys y dijeron, pues ahora nosotras vamos a ser las Kellys también. Ajá. Las galletas funcionan de una manera bastante diferente. En el musical, por ejemplo, se está todo el rato fumando por la calle, en el instituto, fuera, en casa, tal. Es una cosa... Yo, fíjate, si yo soy viejo, que yo recuerdo haber ido al médico y el médico estar haciéndote las recetas y fumando y echó un cigarro. Igual tú llegabas que no podías ni respirar, pero el médico te tiraba el humo a la cara. Y eso era lo normal. Tú ibas a un hospital a visitar a alguien y la gente fumando por los pasillos. Y eso era lo normal. Yo sé que ahora choca mucho, pero eso era lo normal y gente como yo lo vivió. Y no soy tan mayor, ¿eh? Yo he tomado 42 años, no es tanto. ¿Sabes? O sea, que eso lo he vivido yo. A ti te choca eso, ¿no? Sí, sí. O sea, me choca. Y, pues, además, a nivel escénico es una cosa como muy fácil de romantizar, ¿no? O sea, es una cosa como con el tabaco, como con los noventa, que se está poniendo de moda otra vez, ¿no? Al final como que las modas siempre vuelven. Y a nivel estético, pues, poder nutrirnos de la estética de los noventa, pues, es una cosa que también depende mucho. O sea, que sí. Sí. ¿Qué opinas? Porque entiendo que tu madre habrá visto la obra, ¿no? ¿Qué opina tu madre de la obra en la que ella es, de alguna forma, protagonista, no? Pues, todavía no se lo cree. Ella siempre está súper emocionada, súper implicada. Me da las gracias cada dos por tres. Las cuatro, realmente, me dan las gracias cada dos por tres. A mí, a todo el equipo, que es maravilloso. Para ella fue como un sueño, de repente, ver que, pues, doce chiquitos estaban como montando su historia con canciones, con bailes. Y, pues, para ellas es un shock. Es como en qué momento mi historia que yo he vivido como con tanta naturalidad es una cosa que se pone sobre las tablas y que gusta tanto y que, de repente, como que le dice algo a la gente. Por otro lado, tengo entendido que tú, a la vez, eres empresario de esta empresa, quiero decir, que, vamos, que tú te la estás jugando porque no tienes un apoyo económico detrás y tú estás soportando todas las representaciones de tu obra. ¿Cómo le echas tantos huevos, tío? O sea, es muy complicado. Ya. A ver, o sea, a ver, es cierto que es una labor complicada, pero al final creo que en este tipo de proyectos que están empezando, que parten de cero, que tienen que empezar como con pies de plomo, que van como muy despacito, o sea, pues hay una cosa que es que tienes que creer en el producto y te tienes que rodear de un equipo con calidad humana que sepa ponerte facilidades. O sea, es verdad que ahora mismo me estoy encargando de ayuda de la parte de producción, de la parte de redes, de dirigir, de tal, pero yo no podría hacer esto sin un equipo de intérpretes, de escenógrafos, de técnicos que me intentan poner, que nos intentan poner las cosas lo más fácil posible. O sea, por ejemplo, el bolo este que tenemos en Almoradí, hay muchos gastos que no tenemos que tener en cuenta gracias a, pues, que hay gente que está poniendo coches, hay gente que pone su propia ropa al servicio de la compañía, que son estos, o sea, son estas cosas que no cuestan nada, pero que al final dicen mucho de las ganas que tenemos todos y todas de que esto salga, pues, hacia adelante y de que se pueda convertir en un proyecto profesional. Bien. Ponme música así tristona, si puedes, o la misma que le pones a este, a Manuel, esa. Te tengo que hacer una confesión, Carlos. Es que es difícil, teniéndote aquí, hacerte esta confesión porque sé que bien no te va a aceptar. Ok. Odio los musicales. Ok. Los odio. O sea, pero los odio a muerte. O sea, yo no puedo... O sea, ¿qué necesitas? A ver, yo soy de que cuando pequeño veía las películas Disney, cuando se ponían a cantar las pasaba pa'lante. Ok. Con lo cual, a mí una película Disney me duraba 15 minutos máximo. Claro. Porque se pasaban todo el rato cantando. Y yo digo, vamos a ver, en la vida real yo no me pongo a cantar así como se ha puesto Manuel, salgo a la calle cantando y... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Bueno, es que el arte tiene esas cosas, ¿no? No, pero no. Si yo quiero escuchar música, escucho música. Pero si quiero ver teatro, quiero ver teatro. O sea, ¿por qué mezclar cosas? ¿Por qué? ¿Para qué vas a hacer solo una cosa cuando puedes hacer las dos o las tres a la vez? A mí no me gusta, Carlos. ¿No he enganchado yo nunca con ese tema? Yo creo que es porque no has encontrado tu musical. Lo siento y te pido perdón, ¿eh? No, no, no. Si no te tienes que disculpar. Han habido musicales en los que yo he podido conectar. O sea, y te hablo de películas musicales. Por ejemplo, Gris. Vale. Es un musical que yo, bueno, quizás por la edad en la que me llegó o lo que sea, pues lo puedo tolerar. Ok. Pero otro musical, o sea, yo, La 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 La, yo, perdóname, pero yo no puedo, es que no puedo. Vale. Es que no lo soporto, no lo tolero. Vale. O sea, tendríamos que entrar también a debatir si La 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 es un musical como forma de... ¿Es un musical? No sé, no lo he visto porque a mí me han dicho que es un musical. Sí que es un musical, pero es verdad que, o sea, vamos, yo desde la mayor de las humildades... ¿Cuántas canciones tiene? Que, o sea... O sea, que yo creo que tienes que encontrar tu musical y que digas, vale, pues esta es mi movida y esta no. A mí hay muchos musicales que me encantan y luego hay muchos que digo, pues esto es mi movida. ¿Tú no consideras La 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 un musical? O sea, yo creo que no es un musical al uso. Yo creo que no tiene... Repito, desde mi ignorancia y desde mi humildad, que tiene algunos rasgos que lo alejan un poco del formato del musical. Porque cuántas canciones... O sea, ¿qué porcentaje de la obra tiene que tener cantada para que sea un musical? O sea... Más o menos. O sea, una parte significativa, que la música acompañe un poco al desarrollo de la historia, al arco emocional de los personajes y que la música tenga una dramaturgia también, el al arán, hay veces que eso me falta un poco. Sí. Y no digo que la música no sea preciosa porque es preciosa y me encanta. Pero bueno... ¿Tú crees que la historia, en tu historia la que tú cuentas, Las Kellys, haciéndolo en formato musical... Sí. ¿Tú explicas lo que quieres contar de la historia de una forma mejor que si no fuera musical? Yo creo que... O sea, para empezar, que yo como escritor y como director, poder tirar de la canción como recurso para que los personajes se expresen, para que la trama se desarrolle y tal, es una cosa que me es muy sencilla. Mucho más que con una obra de texto. Yo hay veces que en las obras de texto, cuando las escribo, digo yo, aquí quiero meter una canción. Si es que esto me lo soluciona todo. Y lo que pasa con Kellys también es que la música es muy buena. O sea, Jorge hizo un trabajo estupendo y son unos hitazos de rock and roll que fuera de la obra también podrían tener. Sí, 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 completamente. Y creo que también que es una música que acompaña mucho a la historia porque sí que hay una dramaturgia musical, sí que hay una narrativa, sí que ves... O sea, por ejemplo, cada Kellys tiene un instrumento asociado. Entonces... Interesante. Incluso si el personaje no está en escena, si tú escuchas un órgano, por ejemplo, pues tú sabes en quién está pensando. O sea, ahí hay como una serie de... Lo asocias al personaje... O sea, y hay una serie de motivos, de tópicos, de recursos que te da el musical, en los que yo como director estoy muy cómodo, que una obra de texto no te da. ¿Cuántas obras has escrito de solo texto? O sea, solo teatro y cuántas en formato musical? Pues, quitando todos los trabajos de la universidad, de texto escrito una y musicales o textos musicales... Tres, cuatro... Cinco. Cinco. O sea, que está claro que el musical es el formato con el que mejor te expresas tú. Sí. 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 ¿Tienes ahora mismo algún, aparte de las Kellys que ahora vamos a invitar a la gente a que vaya a verlo? Por supuesto. Al Moradix. ¿Pero tienes algún trabajo que tú digas, yo esto tengo que sacarlo y tengo que... No que lo estés desarrollando ya, pero que tengas muchas ganas de ponerte a ello? Pues mira, empecé este verano a escribir un musical sobre mi abuela, que, bueno, fue... O sea, se crió en la huerta de Murcia, luego se fue a Barcelona, luego se fue a Torrevieja... Tiene como una trayectoria ahí como de contrastes, además en los sesenta, también es una época muy chula para investigar, que lo empecé a escribir este verano y estoy como todavía un poco intentando entrar. Yo me imagino que tu familia están todos temblando porque le has hecho un musical a tu madre, ahora tu abuela, el resto de la familia está diciendo, ¿cuándo me toca a mí? Sí, no sé. O sea, es verdad que encuentro particularmente sencillo escribir historias sobre gente que conozco y sobre historias que me son cercanas y, sobre todo, creo que el musical es un género que triunfa mucho en España a nivel de formato. Entonces, pues si el contenido puede ser cosas que tengan que ver con España, con las costumbres, con los contrastes, con las tradiciones españolas, que de repente un musical sea sobre Murcia, sea sobre Torrevieja, creo que es una cosa súper rica. Yo te diría, un filón es hacer un musical sobre la Vega Baja, pero que te lleve a Manuel, así me lo quitas del medio. Fenomenal. Me lo quitas del medio, yo creo que te puede valer. Sí, 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 para lo que sea. O sea, ya has visto que el mono lo hace muy bien. Para los cafés, para que me baile un poco también. Para lo que sea, tú llévatelo. Si es el caso, quítamelo de aquí, porque es que no puedo con él. Y nada, para terminar, Carlos, de verdad te agradezco que hayas estado aquí. Cuéntale a la gente qué es lo que se va a encontrar en Almoradí, por qué deberían de ir a ver tu obra. Y nada, cítalos para que vayan a verte. Ok, pues el 10 de noviembre tenéis una cita en el Teatro Cortés de Almoradí. Vais a ver Kellys, musical, en castellano, musical, original, con 22 hitazos, con 22 canciones. ¿22 temas? 22 temas. ¿22? Pero no todo dura 4 minutos. Claro, si iba a decir, ¿cuánto dura la hora? ¿4 horas? No, no, dos y pico, dos y pico. ¿Dos y pico? ¿Dos y pico? Dos y pico, te diré. ¡Madre mía! Sí, sí, sí. Pues musical. Con su primer acto, con su segundo acto, con su descanso y con sus dos horas y media. Cómo mola eso, cómo mola. Al final voy a tener que ir yo a verlo y tal, aunque no me gustan los musicales. Igual este me gusta, ¿eh? Yo creo que te va a encantar. ¿10 de noviembre? Sí. ¿Teatro Cortés de Almoradí? Exacto. Teatrazo, por cierto. Es precioso. ¿Acepta alguna vez? No, te diré. Pero, o sea, los planos, las fotos que he visto... Tiene una magia especial. Además que en Almoradí la cultura de teatro se lo curran mucho. Totalmente. Y la gente responde muy bien. Totalmente. Así que te auguro un lleno, seguro. Pero vamos, seguro, porque la gente de Almoradí ya te digo que responde. Y nada, que se anime la gente a ir a ver tu musical, tu obra. Y te cito para cuando traigas lo de tu abuela, que seguro va a salir, vamos. Yo espero. Y eso te metes algo en la cabeza y tú para delante. Y nada, eso, que te llevaba Manuel tanto antes, por favor. Me lo llevo ya. O sea, cuando me vayas me lo llevo. Sí, convéntelo y te lo echas y te lo llevas para Madrid. Fenomenal. Que allí está mejor. Sí, sí, sí. Mucho mejor. Claro. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Un saludo. Soy de la Vega Baja. Soy de la Vega Baja.